Música Es un procedimiento muy grande, histórico, porque son más de 5 kilos de cocaína. Acá hay que destacar la labor de la policía de la provincia de Misiones, de la dirección de la psicotomanía, que tuvo una investigación de aproximadamente 4 meses. También, por supuesto, de la fiscalía del jurado penal federal. Es una banda importante. En las filmaciones la modalidad era la modalidad de kioscos. Pasaban muchísimos vehículos de alquiler, los taxis, que recogían la droga y seguramente la distribuían a aquellos que la consuman. Destacar también, es muy importante y muy relevante, que el disparador de esta investigación fue la denuncia anónima que se realiza a través de la página de internet. Fue la policía de la provincia de Misiones, reitero, en lo que se llama marco combinado de trabajo con las fuerzas federales, para lograr este procedimiento. La toxicomanía permanentemente estuvo trabajando durante 4 meses. Entonces, una policía que está cerca, fundamentalmente creemos que este es el camino. No alejarnos de las denuncias, como decía el ministro. Las denuncias han sido importantes porque nos permiten iniciar un proceso. La justicia nos autoriza e iniciamos un proceso de investigación que llevó todo este tiempo en casa. Yo creo que es importante, sobre todo, remarcar el compromiso, no solo de las fuerzas, sino de aquel policía que está comprometido. ¡Gracias!